Hola Joaquín, ¿quieres sexo Joaquín? ¿Has pensado en entrar al Belceteam? ¿Qué tengo que hacer por ti? Para que no digas que soy un puto Aguinaga, tío Aún no he visto lo mejor Mirad, mirad chat, panas ¡Que yo pendejo! Por fin voy a comer, ver qué simbólico Yureta y Uganda Se caen y dan dan Boku Pura escoria, me cago en tus putos muertos ¿Qué te haces? Yo te amo Yo hoy no construí estos músculos Para pelear contra ti Para levantar a mi escoria Ya estamos con las cochinadas Gracias, hijito Pero qué bueno eres Qué buena estás, hija Qué rico, ¿no? ¿O qué? ¿Sí o no, Rafa? Es que las abuelas, aunque no lo parezca Son las mazorres Se le agarra el busto a decirte de mi hija Uy, mejor vas a recordar ¡Ostia! 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 ¡Ostia!